Yo me la acerqué y fijo la miré Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo que rank y que nada pasaba Yo me la acerqué y fijo la miré Y entre par de copas y una nota loca Ella me dijo rank y que nada pasaba Para mí es un placer conocerte Dime tu nombre y que algo quiero proponerte Relax, que es lo único que quieres hablar Conóceme primero que no te arrepentirás Y es que la maldad no termine Y que el deseo haga que conmigo termine Si te sientes sola, nunca no te va a lograr Cápate conmigo y quítate las horas mamá Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Aruna y soria con tu cuerpo En tu mente plasmaré Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Aruna y soria con tu cuerpo En tu mente plasmaré Yo me la acerqué y fijo la miré Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo rank y que nada pasaba Me la acerqué y fijo la miré Y entre par de copas y una nota loca Ella me dijo rank y que nada pasaba Ya tengo sin respeto la copa El calor, la presión, la tensión, nuestra ropa La curiosidad y la intensidad Hicieron que tú y yo no fuéramos al más allá En cuestión de segundos Yo me adueñaré de tu mundo Te enseñaré que el camino Voy a cambiar tu destino Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Aruna y soria con tu cuerpo En tu mente plasmaré Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Aruna y soria con tu cuerpo En tu mente plasmaré Yo me la acerqué y fijo la miré Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo rank y que nada pasaba Me la acerqué y fijo la miré Y entre par de copas y una nota loca Ella me dijo rank y que nada pasaba En cuestión de segundos Yo me adueñaré de tu mundo Te enseñaré que el camino Voy a cambiar tu destino Ey, solo hace falta una mirada Y un par de palabras Para que lo nuestro Me va a pasar Sé que hay muchas princesitas Que están pasando por esto Entonces vienen personas Que se aprovechan de la situación Y hacen que suceda J.AlvarezMusic.com Otro nivel de música Montana de producer Perreque Nel Flow Bam, Bam Papi, nosotros somos el equipo Más fuerte del género Por eso es que viajamos A cada rato Y ya casi estamos viviendo En un avión J.AlvarezMusic.com On top of the world music Flow music Ok Para mí es un placer Conocerte, bebé Jeje Sí Bueno, nos veremos algún día por ahí Cuando te quieras desquitar Me llamo ¿Está bien? Dale J.AlvarezMusic.com ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Juan Qulooking Gracias por ver el video.